If I bleed tonight, if I am set tonight, I don't have a job to find, and if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm on, when I'm... Sean todos bienvenidos a este rico, lindo y sensual Top 10 de Shonen, espero que lo disfruten. See you again, William. My hope, my future. Monos supersónicos, vampiros, pescadores parlantes, todo tipo de monstruos sobrenaturales diferentes que viven junto a los humanos. Esto ha sido parte de la vida diaria en Jerusalem, Lut, anteriormente conocido como la ciudad de Nueva York, desde hace algún tiempo. Cuando se abrió una puerta de enlace entre la Tierra y el más allá hace tres años, los neoyorquinos y las criaturas de la otra dimensión quedaron atrapadas en una burbuja impenetrable y se vieron obligados a vivir juntos. Libra es una organización secreta compuesta por excéntricos y superhumanos, cuya tarea es mantener el orden en la ciudad y asegurarse de que el caos no se extienda al resto del mundo. Sus géneros son acción, comedia, superpoderes, sobrenatural, vampiro, fantasía y shonen. Número 9 En tiempos de necesidad, si miran el lugar correcto, es posible que vea un número teléfono extraño garabateado en rojo. Si llama a este número, escuchará a un joven presentarse como el dios Yato. Yato es una deidad menor y un autoproclamado dios de la entrega que sueña con tener millones de fieles. Sin un solo santuario dedicado a su nombre, sin embargo, sus objetivos están lejos de alcanzarse. Pasa sus días haciendo trabajos ocasionales por cinco yenes cada uno, hasta que su compañero de armas se harta de su inútil maestro y lo abandona. Sus géneros son acción, aventura, comedia, sobrenatural y shonen. Sus géneros son acción, aventura, comedia, superpoderes, sobrenatural y shonen. Número 8 Sus géneros son acción, aventura, comedia, sembranural y shonen. Tried to hear what they say, so I pray, but you're fading away. Número 8 Dead Sight es el hogar de la famosa Dead People Master Academy una academia técnica dirigido por los Shinigami, el mismo Lord Dead, su misión crear Death Sights Para que los Shinigami ejerzan contra los muchos males de su mundo fantástico Estas guadañas de la muerte sin embargo no están hechas de armas físicas Más bien nacen de híbridos humanos que tienen la capacidad de transformar sus cuerpos en armas demoníacas Y solo después de haber consumido las almas de 99 seres malvados y el alma de una bruja Sus géneros son acción, fantasía, comedia sobrenatural y shonen Número 7 Completando cada trabajo con una precisión despiadada Train Hornet es un asesino infame sin tener en cuenta la vida humana Con el apodo de Black Cat en el mundo subterráneo El asesino de élite trabaja para la poderosa organización secreta conocida como Skronos Sus géneros son aventura, comedia, ciencia ficción, shonen y superpoderes Número 6 Número 6 ¿Qué es esto? Yume Queen Mary comienza con Yumeji Fujiwara Una estudiante de secundaria aparentemente promedio Pero hace 10 años Yumeji ganó la capacidad de ver las auras de sueño de otras personas a su alrededor Esta capacidad le permite a Yumeji predecir qué tipo de sueños es probable que la gente tenga a continuación Los sueños de los demás pueden no ser un misterio para Yumeji Pero sus propios sueños lo han dejado perplejo recientemente Sueño tras sueño Yumeji ha sido perseguido por un ejército de gatos liderados por John Due Quien afirma que necesita el cuerpo de Yumeji para ingresar al mundo real Sus géneros son Acción Sobrenatural Shonen Número 5 Medaka Kurokami es en el verdadero sentido de la palabra Perfecto, hermoso, inteligente y atlético El sueño de Medaka es hacer felices a los demás Entonces cuando se postule para presidenta del consejo estudiantil de la prestigiosa academia Hakonigawa Es de esperar ganar las elecciones con el 98% de los votos Lo primero que hace el publicioso nuevo presidente es configurar la caja de Madaka Una caja de sugerencias que permita a los estudiantes presentar cualquier tipo de solicitud de asistencia Junto con la cínica Senkishi Hitoyoshi, su amiga de la infancia que ha sido fuertemente armada para ayudar Sus géneros son Acción Comedia Gechi Artes marciales Escuela Shonen Y superpoderes Número 4 Un día en el autobús Sakura Kouji y Sakura mira por la ventana para ver a las personas quemadas vivas con un fuego azul Y un niño de su edad que está ileso y de pie junto a la gente Ella regresa al sitio al día siguiente y no hay cadáveres ni evidencia de ningún tipo de asesinato Solo un pequeño incendio Luego va a clases para encontrar que hay un nuevo estudiante transferido Ogami Rei Que se ve exactamente como el niño que vio antes y usa un guante negro solo en su mano izquierda Sus géneros son Acción Comedia Escuela Shonen Superpoderes Y sobrenatural Número 3 Hace 10 años apareció una hada llamada Daisy y le preguntó al niño Eiji Hoshimiya cuál era su único deseo Aunque su deseo sigue siendo un misterio las consecuencias fueron catastróficas En un evento llamado la gran destrucción el mundo comenzó a desmoronarse cuando todo se derrumbó y murieron innumerables personas Sus géneros son Acción Shonen Y superpoderes Adiós Número 2 ¿Sabes cuándo vas a morir? Mishiro Kita lo hace, ya que tiene la capacidad de ver el anillo de muerte alrededor del cuello de las personas. Cuanto más oscuro es el anillo más cerca de la muerte está alguien, se da cuenta de que dos niños de su clase, Shika Akatsuki y Shito Tashibana, tienen anillos completamente negros, buscando advertirlos de su inminente desaparición, se topa con su secreto, ya están muertos, pero se mantienen vivos debido a un contrato con Zombie Loan. Por supuesto, nada viene sin un precio, los chicos deben cazar y destruir zombies buscando usar los ojos Shinigami de Mishiro para ayudarlos en su esfuerzo. Sus géneros son, acción, horror, shonen y sobrenatural. Sus género Sus género Número 1 Con la aparición de un virus misterioso que mata a todos los mayores de 13 años, la humanidad se esclaviza por vampiros bellamente ocultos y hambrientos de poder que emergen para subyugar a la sociedad con la promesa de proteger a los sobrevivientes a cambio de donaciones de su sangre. Entre estos sobrevivientes se encuentran Yuishiro y Mikaela Hyakuya, dos niños que son llevados cautivos a un orfanato, junto con otros niños a quienes consideran familiares. Descontentos con ser tratados como ganado bajo el cruz reinado de los vampiros, Mikaela trama un plan de escape rebelde que finalmente está condenado al fracaso. Sus géneros son acción, militar, sobrenatural, drama, vampiro y shounen. Muchas gracias por llegar hasta aquí, realmente se aprecia mucho. Espero que compartan este video y le den like, ya que este tipo de videos realmente consumen un gran esfuerzo para mi. Y bueno, pues hasta luego y muchas gracias.